Este es Albert Minaya con ustedes y ahora vamos a ver esta vista guiada de este magnífico apartamento en la urbanización Andurna. Veamos, acompáñenos. Un magnífico apartamento en la urbanización Andurna y entrando aquí vemos el área de sala y el área del comedor. Y lo primero que vemos es un amplio y magnífico balcón con una excelente vista aquí en este magnífico apartamento en San Francisco de Macorís. Vemos y enfocamos todo lo que es el comedor y el área de sala. Ahora, seguimos por aquí y vemos un baño para visita. Excelente. Luego tenemos una hermosa cocina con topes en granito. Guau, una amplia cocina con toda la madera en caoba. Guau, excelente, excelente para vivir. Y tenemos por esta área, el área de lavado. Y tenemos aquí un poco oscuro. Una segunda cocina caliente. Junto al área de lavado. Seguimos mostrando en esta vista guiada. Y vemos aquí closet de ropa blanca con calentador instalado desde ya. Y seguimos a la primera habitación con buena terminación en closet. Y continuamos a una segunda habitación con una excelente terminación en closet en caoba. Y tenemos el baño, el baño para las dos habitaciones comunes con una muy buena decoración. Tenemos la habitación principal bastante amplia. En la cama, wow, para una cama de la más grande. Y tenemos el walking clothes. Hacia allá. El vestidor. Y tenemos el baño de la habitación principal. En este magnífico apartamento Amplio, claro y fresco Albert Minaya de Inmobiliaria56.com Estamos para servirle Amplio, claro y fresco